La calificadora Moots advirtió que pondrá bajo lupa la construcción del presupuesto federal de 2019 para tomar una determinación sobre la calificación soberana de México, aunque será un proceso que tomará al menos seis meses. La palabra clave claramente es incertidumbre después de lo que vemos con estas acciones sobre el aeropuerto, comentó Jaime Reusche, analista líder de la calificadora para México. Adelantó que con la información disponible hasta el momento, la construcción del gasto apunta a la responsabilidad fiscal, pues ayer por la noche, el equipo designado para ocupar la Secretaría de Hacienda a partir del 1 de diciembre, adelantó que el presupuesto del año entrante tendrá un superávit primario de 0.8%. Sin embargo, Jaime Reusche consideró que las autoridades tienen que mantener la responsabilidad fiscal, pero va a ser importante si el presupuesto tiene margen de maniobra, ante eventos como el tipo de cambio y el precio del petróleo. ¡Suscríbete al canal!